Como que me iba a señalar yo, y esta señora me ha señalado, yo estoy buscando a alguien. Pero no voy a pensar que yo voy a quedar ya con él, delante de otra persona. Y él no me señaló, ven a mí, para que te des cuenta que esta tía, que Dios te lo está liberando, tú sientes que ahora mismo en tu boca, el sabor de las drogas, como si la hubiese terminado de usar. Y yo no había consumido ningún tipo de droga en esas últimas horas. Y la boca mía estaba como si yo hubiese terminado de fumar marihuana. Vi un poder sobre mí, algo que yo no voy a explicar, algo que me quedó en un poder de una pertencia grande, algo como que me abrazaba, algo que no me entendía, y yo comencé a dar gritos, que no me entendía por qué. Todo el mundo estaba junto a la palabra, pero no me doy cuenta que las personas me vieran violando, y me iniciaba la lágrima, pero mientras más se desaliciaban, más tranquila sabía. Y yo no me resistía todo lo que estaba sucediendo, yo no entendía esto, yo no sabía lo que estaba pasando conmigo, pero cualquier persona se resuelve resistir al amor de Dios. Hubo un momento que yo puse mi mano en el banco de adelante, y bajé la cabeza, que entonces le he explorado como tú quieras. Y me abandoné al amor y a la misericordia de Dios. Aquel momento yo sentía como si me estuvieran cambiando las ángeles, yo sentía una presencia tan hermosa, yo sentía un amor tan grande, algo que no dejaba un espacio vacío y sin ser, algo que me llenaba de una persona que yo no entendía. Lo único que yo quería ver era que aquel corazón no pasara, porque por primera vez en mi vida estaba sintiendo el amor de Dios. Yo sé que Dios ama al pecador, porque aquí es mi pecador, que se presentó el amor de Dios. Yo sé que Dios ama al pecador, porque aquí es mi pecador, porque aquí es mi pecador, porque aquí es mi pecador. Yo sé que Dios estaba perdiendo la dignidad que yo había perdido, yo sentía que a mí, y yo no me importaba ni a mi mamá ni a mi papá, yo pensaba que yo lo que quería era que yo lo que hiciera, porque el buco que a mí me gustaba era este buco. Yo nunca iba a mi mamá, ni 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 a mi mamá. Y yo quería que ellos sentieran esto, que eso no lo que me gustaba, que no era, que esa era mi vida. ¿Sabes qué? Cuando experimenté por primera vez el amor de Dios, el primer desespero que sentí en mi corazón, fue de llevar a mi casa, para pedirle perdón a las personas que más años solo había hecho.